Les invito a que me acompañen en la lectura del Libro de Levítico, en el capítulo veinticinco. Capítulo veinticinco del Libro de Levítico. Versículo primero. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, «Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Seis años sembrarás tu tierra, y seis años podrás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podrás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de Elia para comer. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los diez días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año cincuenta os será jubileo. No sembraréis, ni cegaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y cuando vendierais algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad, pues, mis estatutos, y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto. Y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador, y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año después de la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo. Por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de Helios entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de Helios. Y cuando tu hermano empobreciere, y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos contigo. Y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres, se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales aquello de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo, como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de helios. Pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñoraréis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de la familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueran muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él, y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado asalario anualmente hará con él, no se enseñorará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen para leer juntos Levítico capítulo 26. Libro de Levítico capítulo 26, lo vamos a hacer en el capítulo 26, versículo primero. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a él. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tilia alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero, si no oyeréis, ni hicieréis todos estos mis mandamientos, y si desdeñáreis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecense enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Siendo veréis conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueréis corregidos. Si no que anduvieréis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeréis. Si no que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos, que en él ya moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desembañaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en Elia. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por Helios, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de Helios. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando Helios en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. Invalidando mi pacto con Helios. Porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de Helios por el pacto antiguo, cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí, por mano de Moisés. Vamos a leer ahora el capítulo 27 del libro de Levítico. Levítico capítulo 27, comenzando en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de veinte años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en treinta ciclos. Y si fuere de cinco años hasta veinte, al varón lo estimarás en veinte ciclos y a la mujer en diez ciclos. Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco ciclos de plata y a la mujer en tres ciclos de plata. Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo estimarás en quince ciclos y a la mujer en diez ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrecen ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu evaluación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseara rescatarla, añadirá a tu evaluación la quinta parte del valor de Elia, y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en cincuenta ciclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de Elia, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de Elia será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario, el ciclo tiene veinte jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre él la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por helio. Y todo diezmo de vacas o de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Libro de Salmos, Salmo número veintiséis. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultarán lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Jehová, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 29 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta a Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Libro de Salmos, Salmo número treinta. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clame y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el oro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Proverbios, capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos, y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos cínicos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazas, sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Más, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma, el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones.